Jaime del Burgo guarda bajo llave fotos de la reina Leticia en la cama de Zarzuela. El escándalo no ha parado desde la publicación de Leticia y yo, el libro de Jaime Peñafiel donde además participa Jaime del Burgo, quien estuvo presente de manera sentimental en la vida de la reina consorte, o al menos eso es lo que nos cuenta el libro. No conforme con esto, Jaime del Burgo publicó días después varios mensajes en la red social X, o Twitter para los colegas, donde exponía incluso una foto de Leticia mientras ésta estaba embarazada y le dirigía un mensaje de amor. Posteriormente eliminó todos y cada uno de estos mensajes, pero su existencia fue suficiente para dinamitar la puerta de Zarzuela y alterar cualquier tranquilidad que pudieran tener los reyes, quienes a día de hoy no han hecho ninguna declaración oficial, como es de esperarse. Esto último no hace más que levantar sospechas sobre la veracidad de los mensajes de Jaime del Burgo, además del hecho de que los haya eliminado pues se teoriza que podría haberlo hecho bajo amenaza o presiones mayores. La foto que tiene Jaime del Burgo no es la única, hay más guardadas a buen recado. Por si todo esto no ha sido suficiente problema para Zarzuela y cualquier intento de censurar la noticia para cuidar su imagen, hay más de donde viene todo lo que ha presentado Jaime del Burgo, quien asegura que recibió una visita del CNI con la intención de investigar su casa de arriba a abajo en busca de cualquier material que pueda comprometer a Leticia, sin éxito. Esto no es porque Jaime del Burgo no posea nada, pero definitivamente es lo que quería aparentar pues sí posee cosas que pueden dejar bastante mal parada a Leticia y causar un escándalo aún más grande del que han tenido que soportar hasta ahora. Jaime del Burgo explica que tiene una caja fuerte en una entidad bancaria donde guarda todo aquello que desea resguardar. Esto incluye documentos y lo que más interesa a la mayoría. Fotos de la reina consorte de la forma más comprometedora posible.